El Inclonable Oye mami, quítate la ropa, esta noche te voy a hacer lo que te toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa, y cuatro patas te conviertes en mi ropa, y cuatro patas te conviertes en mi ropa, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Toma ella va a la disco, tú sabes bien que gozlan como mibro, toma ella va al disco, nunca le pides conmigo. Dejé de verte y no te mentiras de brava, dígame cuál es tu cama, la que sube y no se baja, pero conmigo se falla, baladora y la balanza, mi sistema rabayama, se diga la taparia, a ver, nos vamos a la playa, seguí, te amo acá la piscina, vuelve el telgama, tu sal, diga mamá, la parada de celebrarnos, como te viste, vaya mucha, joder, mucha fascinadera, así que vente, toma lo que quieras conmigo, que yo te voy a hacer, yo te voy a asistir, así que siéntelo, así que agárralo otra vez, si no quieres conmigo, nos vamos a dar Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que ya toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que ya toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Ma' huya, ma' huya que ya te te lo toma, darte un beso ahí, 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 darte un beso ahí. Suelta cuerpo mami, verás que te calienta, el dante y la que mete, te revienta. Los cinco vacilando y te tengo en la mira para hacerte diez a cero, me gusta tu patita. Y acércate a mí para darte de beber, un poco de fric y tequila también. Tú y yo, un a uno en la cama, nos veremos, solo dame la hora, el sitio y el novena, y te ves diferente a las demás. Dame lo que tienes ahí atrás, atrás, dulce y atrevida, y a la vez, acá encima en la cama, tú mi loba, dame echarse tu guarida mami. Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que ya toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Ma' huya, ma' huya que ya te te lo toma. Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que te toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Ma' huya, ma' huya que ya te te lo toma. Ma' huya, ma' huya, ma' huya, ma' huya, ma' huya. Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que ya toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Ma' huya, ma' huya que ya te te lo toma. Oye mami, quítate la ropa, esta noche te apoya lo que ya toca, y cuatro patas te conviertes en mi ropa. Ma' huya, ma' huya que ya te te lo toma. G. 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 Aga. Esto es Tyler Sturio. Con el mismísimo Lomi J. El sindocano del sonido. Live record. V. & Play. J. R.I. 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 que te lo logro musical деревical By J. R.I. 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 ¡Suscríbete!